Bienvenidos al curso de Instrumentación Mecánica del Pensum de Estudio de la Carrera de Ingeniería Mecánica. Será un curso globalizador de conceptos necesarios para entender en su conjunto la medición y o control de variables en procesos industriales. Estaré con ustedes guiándolos en el desarrollo de las clases virtuales. Cuando realicemos actividades presenciales, favor de apagar su teléfono celular o ponerlo en modo silencio para no interrumpir las actividades que ahí realizaremos. El contenido del curso consiste en fundamentos de la medición y control, así como los medidores de flujo, presión, temperatura, nivel y también una introducción a la simbología en instrumentación. La parte de conceptos fundamentales es la que nos absorberá buena parte en el tiempo del curso, ya que en ella veremos la terminología que se utiliza para comprender todo lo que trata la instrumentación industrial. Veremos en esta parte lo relacionado a los elementos primarios o los sensores, como también se le llama, de los medidores de flujo, presión, temperatura y nivel, que son las variables que veremos en el curso. Para alcanzar ese objetivo realizaremos varias actividades, como clases virtuales, material multimedia, tareas y hojas de trabajo, investigaciones, lecturas, visitas a industrias y actividades presenciales para realizar evaluaciones, lecturas y hojas de trabajo. Finalmente, al concluir el curso, ustedes serán capaces de realizar una correcta selección de los medidores de variables en procesos industriales.